¿Cómo te sentís llevándote así con papá? No, es que no me llevo. Tan simple como eso, no lo llevamos. No sabés lo que te va a perder. Esa es la música que estaba puesta cuando me escondiste debajo de las amarras y dentro de Inés. ¿Fuiste vos? Sí. ¿Querés que nos vayamos? ¿Lo estás echando? No, 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 yo no dije eso. Está todo bien, no tiene problema, nada más. No, olvídate, ningún problema. Tráenos una botellita de champagne y está todo bien. Ok. Aunque te cases con este pelotudo de mí, no te vas a olvidar. Cuando me paso por casa y por mente, mi amor, me esperaste a dar un par de cositas y vamos. Sí, mi vida. Escuchame, Tania, cancelame las reuniones para hoy. ¿Dale? ¿En serio? ¿Y la de Gómez? Última hora, ¿qué vamos a hacer? La segunda vez que lo llamo ya. No importa, yo lo llamo. ¿Sí? Cancelame, ¿dale? Ok. Chau, mi amor. Bien, auto. Dale. ¿Y eso? Nos vamos de viaje a Rosario por poquito, dos días nada más. ¿Qué? ¿Vas a ver a tus viejos? Digamos, en realidad, no sé, es lo primero que se me ocurrió para salir un poco con él de viaje y ver si nos reencontramos, si podemos encontrar una vuelta a todo esto. ¿Estás segura? Digo, ¿te parece que está bien? Yo quiero estar bien y él se lleva bien con mis viejos, ¿viste? Que se siente cómodo con mi papá, me parece. Claro, claro, que estés cómodo con tu papá, es buenísimo, te falta que vos estés cómodo con él y ya. Quiero a tu centro, no seas así con él. No, me caso dentro de nada, poquito, tengo que encontrar una vuelta a todo esto, sé un poco más. Muy buena conmigo. ¿Estás paluda conmigo? No, no, quiero que la pases bien, está bien. Ah, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el viaje? Nada, ¿qué ha pasado? Nada, hubo un corte de ruta y nos tuvimos que volver, estaba todo cortado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, Julián hizo un café riquísimo, ¿quieren que les prepare? No, rico el café. Yo sí, yo me tomaría un café. ¿No querés un café, Julián? No, estoy un poquito cansada. ¿Segura? Bueno, preparo uno. ¿No puedo creer que no había un camino alternativo? Ay, bueno, perdoname, te hubiese mandado un mensaje o algo, no venía, me iba a ver, las chicas se toparon una cerveza o algo. ¿No sos loca? ¿Sos loca? O sea, a ver, somos amigos con Julián. Ay, no me expliques, por favor. Pero te explico porque... No, me haces sentir color. Pero te explico porque... A ver, te estás comiendo un viaje que nada que ver, nada que ver, de verdad. Yo sí quiero explicaciones tuyas. ¿Mías? ¿Sí? ¿Qué te expliques? ¿Qué me expliques? ¿Por qué no cortás? Estás a tiempo, Bárbara. ¿Qué te estás mensajeando hasta ahora? Con el despertador. Ay, estás tremenda. Qué boluda. Vos, la boluda. Estás re celosa. Ay, por favor. Pero morís por saber qué pasó con Julián. Morís. Estás loca, estás loca, estás loca. No siempre funciona tu psicóloga conmigo. Pará, ¿eh? No te creas, ¿eh? Es que no. Ah, no. Te digo la verdad. Verás un gran favor igualmente. ¿Cómo te lo chapás? Ay, qué tono. Si se me daría de mí, ¿sabés qué sería de mi vida? Es un problema menos. No me solucionan la vida. No me solucionan la vida. Eso... Vamos, amigos. ¿Sabés qué? No hay más de cómo lo estoy remando, boluda. Vos más todo el tiempo tratas de hacer las cosas bien, no, nada mal. No sé qué me pasa. Tengo un planeta cruzado. ¿Qué me pasa? Porque te juro que todo se empieza a caminar, algo pasa y me la caga. Estoy... Molesto. Igual no quiero hablar más. Vamos a dormir. Sí, vamos a hablar tarde, ¿no? Apagá las luces vos. Dios mío, vamos. ¿Psychóloga? Psychóloga. Dale, Eleonora. ¡Velocidad! ¡Dale, Mica! ¡Dale, Mica! ¡Sol! ¡Sol! ¡Concentrate, mami! ¡Concentrate! ¡Concentrada! Llegué. Perdón, ya sé que llegué tarde. No, 27 minutos tarde en un entrenamiento de una hora. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos mate? Bueno, ya avisé que yo hasta que no organice el casamento iba a estar un poquito complicada. Las chicas me dijeron que me abancaban igual. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando es así, no vengas. Dura una hora el entrenamiento, nada más. Bueno, pero tuve una reunión en el salón que decías que no podía hacer otra cosa. Ya está igual, ya entré en calor, ya estoy bien para entrar. No, ¿qué calor no? Escuchá, escuchá. Llegaste tarde, tenés que dar diez vueltas a la cancha. Hay que dar el ejemplo. Te digo que estoy bien. Ya estoy para entrar a la cancha. Dejáme que pase más. No, pero escuchá. Sabés que quiero que me das caso. Eso quiero. ¿Y vos qué te tengo que hacer caso? Vos que sos un futbolista frustrado. Pará, perdóname. No sé por qué te dije eso, no pienso eso. Chicas, vamos a hacer tiros libres, dale. Dale. Al otro arco.